Hola amigos y amigas de Evolution Lovers, bienvenidos. Una vez más aquí estamos para asesorarlos y ayudarlos con sus rutinas. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el triset, ¿verdad? Con los ejercicios que vamos a ver hoy, vamos a trabajar intensamente esa zona. Gracias por esperar y vamos a compartir muchas cosas. Bienvenidos. Evolution Lovers, este va a ser el primer ejercicio de nuestra rutina de trisets, que es una máquina con peso integrado. En esta ocasión nuestro aparato se le puede mover, aquí está un rango amplio de apertura y en esta ocasión se le puede hacer un poquito hacia adentro. ¿Para qué? Para trabajar un poquito más la parte interna del triset. En esta ocasión lo vamos a hacer con los codos abiertos y con la palma de la mano. En esta ocasión nosotros vamos a hacer la parte interna, media del triset. En esta ocasión vamos a hacer tres pesos diferentes y esta es una manera intensa de fatigar el músculo. En este caso nuestro triset. ¿Cuántas veces podemos hacer esto? Lo podemos hacer de tres series a cinco series máximas, subiéndole el peso en forma continua. Eso es progresivo, pero es una manera intensa de trabajar nuestro triset, desgastar el músculo y lograr ese objetivo de tono o definición que nosotros buscamos. Amigos, aquí estamos con el segundo ejercicio para nuestra rutina de trisets y sería una extensión de codo con el implemento llamado cuerda. ¿Qué es lo que va a provocar con este implemento de la cuerda? Pues simplemente vamos a tener un rango de apertura más amplio que al inicio, lo cual va a provocar que tengamos una mayor contracción de nuestro triset y el mismo procedimiento, no extender demasiado los codos para no interferir con la contracción de nuestro triset adecuadamente. Empezando las manos cerca del pecho y extendiendo un poquito hacia el frente. Le subimos una plaquita más y continuamos con las repeticiones, soltando el aire al final del movimiento y subiendo despacio. ¿Por qué? Porque en esa forma negativa de subir suave, también está trabajando al máximo nuestro triset. Le aumentamos una plaquita más y en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito rápido. Pero, pronunciando nuestro final del ejercicio, abajo. Este trabajo continuo hace un trabajo excelente y de máximo trabajo óptimo para nuestro trisets. Pasamos ahorita al tercer ejercicio para nuestro grupo muscular de trisets, que va a ser con un press francés con barra Z, un agarre medio, no tan corto, de amplitud, es lo que vamos a usar. Y el movimiento es el siguiente. Llevamos la barra hacia atrás, muy cerca del cuerpo, rozando la cara, hasta llegar atrás de la cabeza y volvemos a extender el movimiento. Lo volvemos a bajar, lo llevamos hacia atrás y volvemos a subir. Una extensión de codo, combinado con un press negativo, en este caso, de tríceps. Recuerda decir que cada repetición, hacerla al 100% nos asegura un éxito más rápido y seguro de nuestro desarrollo, nuestro tono muscular o nuestra marcación, según sea el objetivo y la dieta que nosotros llevemos. Evolution Lovers, eso es todo por nuestro video de hoy. En esta ocasión entrenamos el tríceps. Espero les agrade y les siga gustando los tips que mostramos en esta ocasión o que ilustramos en este video. Gracias por sus comentarios, gracias por estar aquí con nosotros. Ya les extrañaba estar aquí nuevamente, compartir con ustedes nuestros conocimientos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!